Soy Miguel Lonay, explorador de destinos accesibles. En este programa conoceremos la Zaragoza más dulce y chocolatera, por supuesto, con silla de ruedas. Os presento la forma más dulce de conocer la ciudad de Zaragoza, los Chocotás. Vamos a probar en diferentes lugares lo mejor y que únicamente se hace aquí. Zaragoza en dulce, Chocotás. Cada bono Chocotás cuesta 9 euros y permite la degustación de 5 especialidades en cualquiera de los establecimientos colaboradores que os dejo en el blog. Se compra en las oficinas de turismo. Visitamos en primer lugar la Bombonera Oro, fundada en 1902. Una maravilla. Junto a una figura de Beethoven, realizada de chocolate, nos explican que en el futuro Bombonera Oro realizará actividades en torno al chocolate y a la Zaragoza más dulce y sabrosa. ¡Vamos! 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 Continuamos paseando por la ciudad para conocer la Zaragoza más dulce y esta vez lo hacemos con una amiga para visitar otro lugar emblemático de la Zaragoza más dulce. Es el taller de chocolate Capricho, que también lleva muchísimos años en Zaragoza. ¡Vamos! 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 ¡Vamos a disfrutar del Chocopás! Bueno, yo me lo cojo y ahora tienes que elegir una chocolatina de las que te apetezca. ¡Ah! Muy bien. Aquí del Chocopás. ¿Vale? De albaricoque, de nuez de macadamia, de avellana, de arroz caramelizado, de yogur, de nubes, de tachetas. Luego si los quieres con más alto porcentaje de cacao. Sí. Eso quiero. Al noventa. Al noventa, sí. Por ciento de cacao. Pues anda. A este ya te lo cojo yo. ¡Ah, qué bien! ¡Qué amable! ¿Vale? ¡Ay, qué bien! Una barrita de chocolate que me encanta. Casi, casi, casi puro. Lo justo para que siente bien y sepa bueno. ¡Ah! Nos enseñan el obrador. ¡Qué lujazo! Venga, pasa para adentro. Aquí es donde se hace la magia. Está consiguiendo que los cristales que tengan chocolate y la manteca en cacao se junten. Mientras el bombón sea crujiente, brillante. Ahora que llega la temperatura, pues la tiene que bajar de 40 a 30. ¡Sí, señor! ¡Qué calor, eh! Chicos, muchas gracias, eh! ¡Ahora! ¡Gracias! ¡Muchísimas gracias! ¡Muchísimas gracias! ¡Mmm! ¡Me llevaría todo, todo, todo! ¡Me llevaría todo! Como se nota la tradición chocolatera de Zaragoza. Espero que la experiencia del Chocopass en Zaragoza, con silla de ruedas y handbike os haya gustado tanto como a mí. Soy Miguel Nonay, explorador de destinos accesibles. Gracias por acompañarme. Gracias por acompañarme.